Somos una institución que hace parte de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y es un placer poder acompañarles el día de hoy. Queremos invitarles a participar del Espacio Nazaret. El Espacio Nazaret es un espacio abierto para niñas y niñas que se reúne en la congregación de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Ahí tienen talleres de música, de títeres, muchos espacios para compartir y socializar entre niños y niñas. Así que queremos invitarles también a que puedan participar del Espacio, jugar, compartir juntos y juntas y seguir celebrando la felicidad que como Iglesia, como institución, tenemos con puertas abiertas para todos ustedes. Así que muchas gracias por compartir este hermoso acto, gracias por recibirnos el día de hoy y les esperamos ahí en Espacio Nazaret para seguir jugando y aprendiendo juntos y juntas. Gracias.